Ah, ya, perfecto. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Coray Baseta. Soy consultora hace seis años en Yus, directora de la maravillosa dirección Montevelo, soy de Quillota, tengo cuatro hijos, soy mamá 24-7, pero mi pasión y amor es estar en Yus. Y el mejor negocio que nosotras podemos tener es la incorporación. Creo que es el mejor producto que tiene Yus. Y me siento con la responsabilidad de invitar al mundo entero a que pueda unirse a nuestra compañía por lo beneficioso que es tanto para las personas como para nosotras. Entonces, les voy a compartir pantalla porque les voy a presentar unos personajes que tengo. Que la verdad es que... Voy a escuchar una reunión. Está un poco lento, denme un segundito. Están viendo todos mis secretos ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Todos, todos, todos. Absolutamente, todos, todos. Ay, qué pesada esta cosa. Que no me abre ahí, sí. Esta capacitación nace de una chica que conozco, que es Montserrat. Ella es de México. Y ella me comenta que en una de sus... Es de Yus, es directora de Yus en México. Y ella me comenta acerca de estos personajes que ellos hicieron esta... Realizaron esta capacitación en... En México. Y yo empecé a averiguar de qué se trataba. Y por eso nace y me hizo tanto sentido, porque nosotras tenemos que enfocarnos y ver quién tenemos frente a nosotros. Y de qué manera poder llegar a ellos. No voy a... Voy a pescar y voy a tratar de indagar, detectar, y adaptar las necesidades de las personas según la personalidad que ellos tengan. Perdón que esto... Lento, porfis. Perdón, perdón. Ahí viene. Viene como por más o menos, por dónde sería. Mucha lindita, oh. Entre un goy y un vilo. Yo no sé cómo puedo hacerlo para que alguien lo ponga. O lo, lo... Aquí está, ya. Ha llegado. ¿Lo están viendo ya? Sí, sí. Está bacán. Está cargando de a poquito. Qué vergüenza. Si quieres me envías la presentación y la comparto yo. ¿Aquí compartir nomás y con tu correo, vale? Sí, a mi correo. Ya. O mira, ahí parece que anduvo. Mándamelo igual por si algo pasa, durante lo tengo listo. Ya. Perfecto. Súper. Dime su correo, porfis. No te escucho, Sanchita. Pero me imagino que es Vanne Fagetti. Sí, porque estás muteada. A ver. Está en el chat. Lo veo. No, es que está lento hasta para verlo. Díctamelo, porfa. Vanne Fagetti. Vanessa. Vanessa Fagetti, con dos S. F-A-G-E-T-T, igual que mi nombre que está escrito, arroba gmail punto com. Ya. Ah, es con, era sin U-Van, eh. Sin U. Era sin U, sin H, sin Y. Sin todas las otras alternativas que hay. Pero para que vean ustedes, que lo importante es no afligirse ni entrar en estado de pánico. Porque cuando uno entra en estado de pánico. Ahorita pusiste una de más. En Vanessa. Claro. Al final. Perfecto. Y le puse, ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Vanessa, ahí sí. Ya. Mira, qué bueno que te fijaste, Missy, ¿viste? Muchas gracias, Bella. Voy a comenzar a compartir de todas maneras la presentación mientras le llega el correo a la, a la Vane. Como nunca, oye. Sí, de repente. También así nos damos un espacio para conversar, para prepararnos. Te invito al equipo, Vane, ¿no? Ya. Qué rabiado. Ya, tengo el Harmony acá junto a mí. Si quieren, mientras, chicas, pueden usar algún aroma rico. Para concentrarse, o el aceite favorito que ustedes tengan. Ya estoy lista, solo tienen que permitirme, tienen que permitirme compartir. ¿Dónde te permito, Vane? No, Lili tiene que permitir que todas compartan, o darme de confitriona, que no hay caso que lo suelten. ¿Qué te digo ya? Puse como confitriona, Vanessa Falletti. No, no estoy, no puedo compartir. Rita, tú deja de compartir. Sí. Ya. Gracias, Vane. Ahí sí. Ahora sí. Para que veas y no seas habladora, ¿ves? No me pensé, Lili, perdona. Ya. Ya. Gracias, Vane. ¿Están todas bien? Muy bienvenidas. Y bienvenidos. Ahora sí. Dale, Vane. Por favor. Ya, vamos a comenzar, como les decía recién, no sé si se aplicaron ya un aceitito, porque ha llegado el momento de cerrar tus ojos, les voy a pedir que cierren sus ojos, y de recordar, chicas. Quiero que recuerden el momento en que esa persona les habló de Jus, cuando esa persona las invitó a ser parte del equipo. Si entendieron algo, si la persona fue alegre, si la persona fue muy lenta, si faltó información. Cuéntenme en el chat, por favor. Recuerden, porque ese momento uno nunca lo olvida, ¿verdad? Y es la primera impresión que nosotras tenemos cuando conocemos a una persona y les hablamos del negocio. Entonces, pueden abrir sus ojos, chiquillas, y pueden compartir también en el chat quién fue, cómo fue ese momento, si fue un momento especial, si compraste el kit para comprar. Entonces, después vamos a ir viendo los comentarios. Fue muy tierna y alegre para contarme de Jus, dice la Carol García. Muy alegre y tierna, pero me dio poquita información. ¿Ya? Muy insistente. Fue Catalina Castro, muy dulce y encantadora. La Dani nos dice que ella no quería ingresar. Me contactó la mismísima Virna Town, su primera hija virtual, ya que estoy. Bacán. A mí me invitaron tres personas, solo una me tincó. ¿Qué fue lo que te tincó? Eso tienes que tratar de visualizar. ¿Qué fue lo que te tincó? ¿Qué tú rescatarías de esa persona? Y eso, llevarlo a tu propia incorporación. Muy encantadora, dulce, gentil, lo famé. ¡Qué amorosa! Me llegaban mensajes de publicidad. Yo la llamé solo para comprar un par de aceites. Yo tenía mucha ansiedad por entrar y quería mi kit, pero mi madre, Caro Fernández, me decía, tenemos que esperar porque tenía que hacer un EDV. Entonces, si ustedes recuerdan ese momento, yo las invito a que se pongan en ese lugar y que rescaten toda esa experiencia para que la lleven a cabo al momento de ustedes invitar al negocio. Me sentí tan apoyada. Vamos a terminar más ratito. Vamos a seguir leyendo más ratito. Vamos a continuar con la presentación. Dale, Vane, por favor. Nosotros tenemos distintos tipos de contactos, ¿verdad? Los contactos que son nuestros conocidos, las personas que conocemos también, que podemos conocer en frío, y los clientes. ¿Cuál para ustedes es el más simple de abordar? A mí se me hace mucho más fácil abordar en frío. Porque de repente me limito, o antes me pasaba en realidad, de querer contarle al mundo entero como, no sé, a las apoderadas del colegio, porque como que me daba plancha. Entonces, siempre se me hizo mucho más fácil el contacto en frío. Y a ustedes, ¿qué se les ha hecho más fácil? También pónganlo en el chat. Vane, dale nomás, Chanchita, porque vamos a hablar acerca de estos contactos. Y que tenemos una, esta información que tengo acá, estas dos hojas, son de un material que está en materiales para mi negocio. No recuerdo en estos momentos dónde, después se los voy a decir. Las fuentes internas se refieren a las personas que podemos encontrar en nuestro entorno más cercano. Que no requerimos de una herramienta intermediaria para llegar a ellas. Esta es nuestra primera línea de contactos, que son nuestras familias, ¿cierto? Nuestros amigos, los compañeros de colegio, los vecinos, dale, Vane, porfa. Los compañeros de trabajo, las personas que están más cerca a nosotros. Eso es como la fuente interna. Otros contactos, que son muchas veces los más efectivos a la hora de incorporar. Porque existe un poco más de confianza con ellos, ¿verdad? Oye, ya, pero compra el kit, si te va a salir más barato. Tenemos como una llegada distinta. Pero así todo a mí siempre me ha costado como llegar a mi familia incluso. En ocasiones podemos pasarlos por alto, ya que tendemos a creer que no es correcto hablar de nuestro negocio con cercanos, o que no es bueno mezclar las aguas. Al incorporar, le entregas la oportunidad a otras personas de desarrollar su propio proyecto y perseguir sus sueños. Que yo les decía cuando recién comencé esta capacitación, y yo me siento sumamente irresponsable de llegar a muchas más personas. Y cuando uno se enamora de esto, cuando tú lo haces parte de ti, es mucho más fácil. Las fuentes de incorporaciones internas son inagotables y solo requieren de tu gestión. Con la metodología adecuada y un buen plan de trabajo, el consultor podrá realizar incorporaciones. No veo constantemente. Dale, Dani. Vale, por favor. Voy a aprovechar de... Bueno, más ratito leemos el chat. Tenemos las fuentes externas, que son las personas que encontramos a través de herramientas o redes sociales, ¿cierto? Bolsas de empleo, páginas web, eventos. Las fuentes externas nos permiten acceder a una enorme cantidad de datos. Sin embargo, resulta imprescindible que... No alcanzo a leer, BANES. Ahí sí. Que sepamos diseñar estrategias para poder llegar a ellos, me imagino que dice. No alcanzo a leer. Estrategia adecuada para transformar estos datos en futuros contactos para incorporar. Voy a aprovechar de leer el chat. En frío, con ellos no me pongo nerviosa. Nerviosa, dice la norma Zabal. Conocidos, conocidos se me hace más fácil. ¿Qué quieres decir en frío? ¡Ah, qué buena pregunta! Las personas en frío son las personas que nosotros no conocemos. Que yo puedo estar en un café, como vía Lorena Soto, maestra ella, en incorporar en frío. Estás en un café. Ves una persona que está con un notebook, que fue el caso que yo vi en Lorena Soto. Y ella se presenta y le dice, Hola, ¿cómo estás? Mira, la Lilita también, dice la Dani. En el fondo, tú le presentas la oportunidad. Ella le dijo algo así como, Trabajo en un laboratorio suizo. Y ando buscando personas para poder ampliar mi negocio acá en Quillota. Entonces la chica le dice, ¿En serio? ¿A qué te dedicas? Por supuesto que le preguntó ella. Entonces, esta niña es orfebre. No me acuerdo bien cuáles fueron los pasos, todo lo que dijo Lorena, pero la Lore, como ella estaba con un computador, va y le dice, Mira, entra, www.just.cl, y la niña le dice, ¡Ah, Just! Entonces ahí se te abre el abanico de posibilidades que uno tiene. Entonces eso es como el contacto en frío. En algún momento, Sergio decía, que si se te cae el lápiz, por ejemplo, en el banco, iniciar una conversación. O de repente puedo echar en un pañuelo, por ejemplo, Eucasol, estoy tan ahogada, y alguien puede comentar, ponte tú, ¡Ay, qué rico el aroma! Entablas una conversación. Y de esa manera, esos son los contactos en frío, las personas que uno no conoce. Dale, Dani. Vale, me da con decirte Dani. Dani. Perdón. Yo también te amo. Entonces, cuando llega ese momento, yo siempre voy a estar con las antenas súper paradas. Hoy sí, porque antes no. Antes era que quería incorporar, incorporar, y tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Pero hoy sí me preocupo mucho de escuchar. Y de reconocer personalidades. Por ejemplo, puedo encontrar una persona que yo vea o visualice como una persona súper responsable, y que eso es un punto súper bueno y a favor mío. Porque esta persona que es responsable, va a hacer sus módulos de inducción, va a participar a lo mejor de las capacitaciones. También voy a estar atenta a las personas que tienen una apertura de mente. Que no están tan enfocadas como solamente a lo tradicional. Esas personas, por ejemplo, que les gusta lo natural, que son un poco más abiertas, también es una persona que suma mucho a mi negocio. Me voy a preocupar también de escuchar, como decía anteriormente, sus emociones. Entonces, si una persona se siente mal, está pasando por un mal momento, obviamente le voy a decir que tengo algo que la pueda ayudar. Y también entro a través de sus emociones. Esa persona extrovertida, bacán, que se une a mi equipo, ¿por qué? Que es la típica persona que está en el centro de padre, que le gusta hacer hartas publicaciones en redes sociales. Es una persona extrovertida, por lo general. Entonces, esa persona también me va a ayudar a que mi negocio crezca, porque ella no le da lo mismo mostrarle al mundo entero lo que tiene en sus manos. Y una persona amable siempre llega mucho más a las personas. ¿Cierto? Una persona que es cordial, esa persona también, voy a poner ojo en esa persona que es amable. Porque todo lo otro se puede desarrollar, chicas. Yo puedo ser una persona súper tímida, pero uno va desarrollando las habilidades en el camino. Y eso uno lo puede llegar a hacer. Puede ser una seca en venta, puede ser una seca en incorporación, dependiendo de lo que tú quieras. Voy a leer acá un poquito. Yo también hago eso con el Eucasol. Le aplico a mis pequeñas en cualquier lugar en donde hay varias personas y comienzan a sentir el aroma y se acercan a preguntar qué fue ese aroma tan exquisito. Por supuesto. Entonces a los cabros chicos yo los puedo mandar con una brumita para la concentración ahora que entran en clase. Obviamente le puedo mandar un handgel para que lo comparta también con sus compañeros, con sus profesores. Yo tengo a mi marido que es Testerman. Él usa también el Wuduchi mucho y él también ofrece el Wuduchi a través de mí. A través del producto. ¿La van a grabar? Porfa, no me puedo quedar hasta el final, dice la Lore. Si está grabándose, chanchita. Dale, vale. Pero ahora les voy a presentar a otras personalidades. El tiburón, la ballena, el delfín y el erizo chiquira. Dale, vale. ¿Quién es una persona tiburón? Esa persona, por eso que les digo yo que tenemos que estar súper atentas a quien tengo frente a mí. Aburrimos de repente con tantas chácharas. Es tan maravilloso para nosotras, ¿cierto? Lo que tenemos, el producto, que muchas veces no escuchamos. El tiburón es la persona que huele el dinero, que es voraz, es rápido, esa persona que no tiene obstáculos, esa persona que vende hasta las piedras. A esa persona le voy a mencionar que es un negocio con mucho futuro y le voy a hablar de uno en uno o también podría ser en grupal. Quiero que se identifiquen, chicas, y que también pongan en el chat con cuál de ellos se sienten identificadas. El erizo. El erizo es súper analítico, un poco defensivo, tiene mucha habilidad mental. El erizo es a quien tú vas a tener que mandarle el manual, la lista de precios, todas las app, que va a querer primero leer, conocer un poco de qué se trata Jus antes de darte el sí. Y a esa persona tú se recomienda que le hables en persona y qué es lo más importante que le puedo decir al erizo. Me encantaría que tú me dieras tu opinión acerca de este negocio. ¿Cierto? El delfín. El delfín es la típica persona que le encanta divertirse, que conoce mucha gente, que tiene su celular lleno de contactos, que le gusta salir a carretear, que le gusta salir a viajar, que siempre anda armando en Pachanga. Entonces, a esa persona, ¿qué le voy a decir yo al delfín? Que hoy, ¿sabes qué? Me voy a ganar un viaje, ahora me voy a Punta Cana en mayo y me voy un junio a Barcelona y Suiza. Entonces, en el fondo, estoy feliz a propósito de eso. Entonces, a esa persona le voy a hablar de los chanchos que lo pasamos, de las capacitaciones entretenidas que tenemos en Jus, de qué va más allá, del negocio, que formamos familia en esto, ¿cachai? Sí, pues yo soy delfín todo el rato. La de mi linda. Entonces, les voy a mencionar que su carácter es súper importante para poder llegar a otras personas, ¿cierto? Y la ballena, que son estas personas muy sociables, generalmente, no voy a decir, mucho más calmas, siempre andan en familia, también en el centro de padres, les gusta hacer reuniones con todos los cabros chicos, la convivencia, llegamos a clase cuando nos vamos a juntar, y a esa persona, le voy a comentar todo el apoyo que nosotras recibimos, pero además le voy a decir, pero además le voy a decir, puedes ayudar a tanta gente con lo que tú vas a hacer. la Lilita hermosa, dale panel, porque ahora viene un poco más de descripción de estos personajes. Todo el rato, Lilita, eres ballena por donde te miren, la Dani hizo todo igual. El tiburón es un emprendedor, es concreto, un enfoque en resultados, oportunidad del negocio, que es lo que yo le voy a decir al tiburón, oye, puedes ganar el 25%, pero puedes llegar a ganar el 40%, como a él le gustan las lucas, y además ahora tenemos ofertas para consultoras, entonces vas a poder tener stock y vas a poder probar todos los productos, bueno, al Delfín, como les dije antes, que es de muchos amigos, que le voy a contar todos los beneficios de viaje que tiene, y que ahora empezamos con la presencialidad, entonces vas a conocer a tanta gente, y al Erizo, obviamente, a mí el Erizo me cuesta un poco porque yo no soy Erizo, pero como no soy Erizo, yo tengo como líder o como consultora pasar por todos estos estados, tratar de, o sea, no pasar por todos estos estados, me refiero que tratar y aprender a llegar a cada uno de estos personajes, y el Erizo, y yo mismo me voy a capacitar porque también tenemos un IVA, retención que te va a preguntar la persona Erizo, entonces yo me tengo que preparar para eso también, y toda esa información la tenemos en materiales para negocio, él medita mucho sus decisiones, hace preguntas, muchas veces duda de la credibilidad del negocio, que es piramidal, todas esas cosas, y él requiere evidencias, y la ballena, la típica ballena es como la asistente social, cierto, que quiere ayudar a la gente, y que lo ha hecho desde siempre, entonces a ella le voy a decir, el pago emocional, tenés muchas lucas en pago si tú quieres, económico, pero el pago emocional es sumamente importante, vas a poder estar con tus hijos también, vas a poder ayudar a tantas personas, voy a mirar el chat chiquilla, todo clarísimo como el agua está acá, un poco erizo y ballena, cierto, oye, después cuando empieza a pasar el tiempo, ay, Domi, Domi, hermosa, cuando empieza a pasar el tiempo, es tan fácil, chiquilla, saber qué respuesta tengo que darle, o qué respuesta ella puede esperar, por supuesto que no voy a suponer, y voy a tratar de pasar como el abanico, del 25%, pero me voy a enfocar en lo que más siento yo, porque me transformo en una experta en detectar, que ella le hace más sentido, Carolina León, ballena todo el rato, la Francesca y Eunice, ballena y erizo, a mí me cuesta con el erizo, me cuesta con el erizo, entonces yo como que le entrego toda la información, que la medite, que la abuela, que lo lea todo y después de eso, vamos, cerremos, dale Vane, bueno, me imagino que les encantaron los personajes, cierto, vamos a pasar a algo que es una recomendación, chiquilla, no sé si todas han hecho su mercado 100, y es tan necesario, y si lo has hecho, vuélvelo a hacer, el mercado 100 es una lista que Juste sugiere que hagas de 100 personas, 100 contactos, pero lo voy a hacer, no los contactos por fuera, voy a incluir incluso a mi familia, ¿por qué? porque yo tengo cuatro hijos, entonces voy a poner Samuel, y de ese Samuel, yo voy a sacar a un montón de personas más, si a mí me preguntan, Cora, ¿tú conoces a 100 personas? o cuando yo he preguntado, ¿tú conoces a 100 personas? no, no, no conozco a 100 personas, ¿desde que naciste? Ah, sí, conozco 100 personas, no nos damos cuenta de la cantidad de personas que tenemos a nuestro alrededor, entonces si yo pongo por ejemplo en mi lista Samuel, Octavio, Juan, Antonio, Samuel, ¿tiene amigos? tiene amigos, tiene, o los cabros chicos que están en el colegio, el Octavio, ¿tiene compañeros? tiene compañeros, tiene profesores, tiene profesores, tiene apoderados, tiene despoderados, entonces en el fondo es como hacer una lista que también puedes definir con posibles clientes, con posibles prospectos, lo primero que hacemos es una lista simple y después voy desmenuzando a quien tengo dentro de esa lista, a quien yo puedo llegar, que le voy a ofrecer, una pausa saludable, pero primero me tengo que dedicar y a hacer mi lista. Just nos sugiere 100, pero ¿qué pasa si hacemos una lista hoy? hoy chiquillas, de 20 personas, y si yo agrego a esa lista de 20 personas, dos personas diarias, porque Yus además te recomienda hacer cuatro contactos diarios, ya, hagamos dos porque no tengo tiempo, voy a hacer un contacto en la mañana y un contacto en la tarde, y le voy a mandar un audio, hola, ¿cómo estás? hola Pepita, tanto tiempo que no te veo hace tanto tiempo, ¿cómo estás? pregunta abierta, recibo la respuesta, y tengo una persona a mi lista. ¿En qué estás ahora? No, que ya no estoy trabajando, o no te puedo creer, ¿cuándo es un buen momento para llamarte otro contacto? Entonces, si yo, supongamos que trabajo cinco días a la semana, agrego dos personas a mi lista diariamente, voy a tener en una semana, en cinco días, diez contactos nuevos a esa persona que está conectada en Facebook, que está en Messenger, hola, ¿cómo estás? Oye, si es tan simple como, ¿cómo estás? Y de esa manera, vuelvo atrás, detectamos la necesidad, cuando es un buen momento para llamarte, y entonces, si yo agrego a dos personas en cinco días, voy a tener diez personas en la semana, en los cinco días, y en un mes voy a poder tener cuarenta personas, cuarenta contactos nuevos, y se le sumo los veinte que yo tenía antes, voy a tener sesenta contactos, entonces, eso no lo hemos visto muchas veces, me demoro tan poco, tan poco, nosotras con la Yuli, que muchas veces nos juntamos a trabajar, ya así como, mandamos audio, tú, audio, manda un audio ella, manda un audio yo, y de esa manera podemos llegar a más personas, alemanes, porfa. Tenemos diferentes formas de llegar al prospecto, un texto por algunas redes sociales, le podemos ofrecer también que asista a una oportunidad de negocio, que podemos hacer la masiva, podemos decirle a mi líder o a mi amiga que me llevo súper bien en Yuz, que hagamos una oportunidad de negocio, puedo hacer una oportunidad de negocio individual, puedo hacer una llamada telefónica, una videollamada tripartita, y la videollamada tripartita la recomiendo mucho, porque de repente yo a lo mejor estoy súper insegura de llamar a alguien, o de hacer una videollamada con alguien, y voy y le digo a mi líder, ¿sabes qué? Tengo una cabra que yo creo que ella podría ser que es profe de educación física, ¿me puedes ayudar? Llamemos la junta, no tengan miedo de pedir ayuda. La videollamada para mí siento que es la mejor forma. A mí cuando me llegan textos de este porte jamás los leo, entonces yo prefiero, yo recomiendo siempre una llamada telefónica o una videollamada porque la persona cuando te ve, Ayuf se va a incorporar por ti, no se va a incorporar por el producto, depende de tu tono de voz, depende de la confianza que tú le des en ese momento, por eso que yo les recomiendo que traten de que sea una videollamada o una llamada, ya, si no puedo una llamada, un audio, porque la persona al escuchar tu voz se va a crear una imagen ya, dale, de ti, trabajo mi mente y acciono. ¿Qué pasa con esto? Que en el fondo uno muchas veces se pone, se autoboicotea, se pone límites, pero yo tengo que tener y tomar la decisión que vaya más allá de la venta, chicas, es el compartir, de verdad, tenemos que tratar de hacer de esto, ¿cachai? Algo que nos beneficie, lo que yo tengo en mis manos le beneficia a la otra persona, ¿cachai? Entonces, va más allá de la venta, de verdad, y que las lucas o las ventas vienen por añadidura, si yo acompaño, si yo asesoro, vendí un producto, le hablo a la persona en cinco días más, ¿cómo vas con tu tomillo? Me fue perfecto con el tomillo, el cabro chico en vez de hacer diez veces, doce, dos. ¿Podemos ayudar? ¿Tú tienes algún, pido el referido, ¿tienes alguna persona? Estoy segura, porque yo siempre lo doy como por seguro, estoy segura que conoces a alguien que también tenga este tema con sus cabros chicos. Oye, ¿quién? ¿Quién se te viene a la mente? Mi cuñada, ¿podrías darme su contacto para yo poder también hablarle de los beneficios del tomillo? Dale, Vane, por favor. Y el poder está dentro de ti. Yo creo la abundancia, yo me conecto, me conecto el día martes o el día jueves que voy a hacer incorporaciones, que todas las personas que forman parte de mi equipo son las personas que tienen que estar. Son las personas que tienen que estar si no están, bueno, ellos se lo pierden. No gasto esa energía, no gasto la energía en las personas que me dicen que no, y de eso también tenemos que hacernos conscientes, que muchas veces vamos a recibir un no. Eso, Vane, parece que falta una. Muchas gracias por estar. Gracias. 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 No escucho la Lili. Hay alguien que quiera preguntarte algo en forma especial, aunque ha sido súper clara y me encanta con el entusiasmo que lo transmite. Ahí tienes a Alejandra Gaguetón que quiere hablar. A ver. Dímelo. Dale. Hola, ¿me escuchas? Perfecto. Mira, quiero hacer una consulta porque yo llevo un tiempo haciendo algo que no me da resultados y quiero saber si es un patrón común y estoy perdiendo tiempo y que no resulta y que me den algún consejo en base a la experiencia que ustedes tienen. Yo armé estas listas de distribución a mis contactos de WhatsApp y les envío semanalmente las ofertas. Igual lo mando personalizado, le pongo hola, ¿cómo estás? Esta semana, qué sé yo, como que no sea como hola, hola todas, hola chicas, ¿cómo están? Como que sea un mensaje un poco más personalizado. Pero son pocas las que me responden, por ejemplo. Tampoco me salen muchas mentas por ahí. A lo mejor estoy perdiendo todos esos contactos de mi lista 100 y los estoy quemando de una forma que después si yo los llamo ya van a estar bombardeados de tanta información que yo les mando a la vez a la semana entonces como que no me van a pescar o realmente puedo seguir y en algún minuto esto puede darme resultados. Yo no llevo mucho tiempo en Yus. Llevo fantástico. Le voy a contar lo que pasa con el WhatsApp. Lo que pasa con los listas de difusión. La verdad es que para mí es una lata. ¿Por qué? Porque si la persona no te tiene como contacto no le va a llegar tu mensaje. Eso es lo primero. Entonces lo que yo hacía antes era mandaba la lista de difusión y después tenía que revisar la lista entera. ¿Cachai? De nuevo. Y reenviar, reenviar. Entonces hoy me doy la lata o no sé no sé si la lata pero lo mando de a tiempo. Cinco personas que son las personas que me permiten. Siento también que de repente nosotras como que mandamos muchas fotos. ¿Cachai? Entonces de repente buscar como no sé te llegó la oferta el día miércoles mandar un producto ¿Cachai? Por el que tú te reconozcas más con el que tú sepas a quién vas a llegar más con el producto. A la banda está durmiendo. Mandar la información de ese producto en específico. ¿Cachai? No sé la van en Fagetti hacía así. ¿Tienes algo que decir van al respecto? Porfis. La quería felicitar a Alejandra porque ella se respondió sola. ¿Viste que dijo al principio yo creo que pareciera que las estoy quemando porque en realidad la podría trabajar de otra forma en mi mercado 100? Entonces yo ahí le puse que la felicitaba porque ella tenía una inquietud pero tenía la respuesta también. a veces nos falta confiar en nuestro criterio pero tu criterio te estaba dando lucecitas te estaba diciendo por aquí no va la cosa. Tampoco se trata de que nunca porque hay gente que te dice mándame las ofertas semanalmente. Entonces el tema es no hacer una lista de difusión con quienes tú crees que deberían llegar a la oferta sino con quienes te han pedido que le envíes semanalmente las ofertas. Las que no le has pedido que te envíen semanalmente las ofertas trabajalas como el mercado 100 y cada cierto tiempo las que están en ese que te pidieron un clima de la oferta hazle una llamada o algo que las conecte más allá. Personalmente me han puesto en varias listas de difusión de distintas cosas y créeme que no he comprado nada a nadie por ese medio nunca. Acuérdate que Campo Mar hoy día te ofrece los huevos yo paso así como quien pasó por un no me muero No veis la foto nada si no te interesa ni siquiera el amigo entonces de repente la gracia por ejemplo de un estado de Whatsapp en ese caso un poco más efectivo es que la persona que mira el estado de Whatsapp después si es algo que le llama la atención te va a contactar van a ser de ella porque no es algo que le enviaste sino que realmente fue como cuando tú sales a vitrinear fue a mirar la vitrina como cuando no vino a tu casa sin que tú lo invitaras que es el problema la lista de difusión es como que te llegara una visita cuando tú no la invitaste ¿no es cierto? es como alguna gente incluso desagradaba entonces buena tu respuesta igual porque intuitivamente tú algo estabas captando ahí que no que no funcionaba Oye Vane yo me acuerdo que tú hace poco nos comentaste también que si la persona no te contestaba el Whatsapp tú la llamabas y la hablabas carepalo oye como no he sabido nada de ti todo está bien porque que te interese la persona ¿cachai? de eso se trata esto igual que la la Mari Romero me dio un tip súper bueno que yo no lo hacía no sé si está acá la chanchita bella que ella no no solo manda la oferta puede ser un mensaje así como que tengan una bonita un bonito lunes y después lo cae a la gente también porque no toda la gente anda deseando tener un bonito lunes ¿cachai? va más allá esto yo aprendí un poquito que ahorita es que yo aprendí algo de ti que tú me enseñaste que que a veces uno ve los estados de Whatsapp de alguien más y le parece algo interesante pero no le comenta nada porque no sepo porque no le comenta nada y yo ahora cuando algo me llama la atención o hace tiempo que no veía que subía nada le comenta algo de vuelta y a los pocos días me comenta de vuelta algo a mí y se crea nuevamente la interacción entonces un tip que me dio la corita que es muy bueno que quería recordar bacán gracias Vane por recordármelo porque en el fondo tú tienes que hacerte presente en la vida del otro entonces si yo veo los Whatsapp y yo le pongo un corazón la persona va a decir ay linda corita gracias tenía una cremita herbal es que me ha pasado entonces me hago presente en la vida del otro entonces eso y ponerle incluso no sé a tus consultoras también comentarle porque de repente uno pasa y no cuesta nada un dedo parado un beso un corazón Pamela Lira hola bueno les quiero contar que hace poco empecé a usar las listas de difusión que en una capacitación que nos hizo Antonio aprendí yo no tenía idea que existía esa herramienta en Whatsapp y al principio mandaba las ofertas el link del catálogo mi página pero ahora se me ocurrió algo que me está dando buenos resultados que es saludar hola ¿cómo estás? oye te quería preguntar algo ¿te gustaría que te mande las ofertas de Yus? entonces ahí quien realmente no le da lata y está interesado te contesta y te dice ya ya muchas gracias así que esa es una buena estrategia como para no ser invasiva con las listas de difusión sí súper Pame muchas gracias por tus tips porque en el fondo la persona después te bloquean puta lata que no veis ni una foto las fotos en blanco ¿cierto? qué pena pero bueno ellos se lo pierden ¿o no? ellos se lo pierden caer en el chat yo quiero contar un tips ahí está la Pame ya este último tiempo me han servido mucho los estados pero cuando es video más imagen hacerse parte de la vida del otro yo creo que estamos Lilita no sé si alguien más quiere dar algún tips mira yo creo que estamos y lo más importante es que aprovechemos ciertas cosas por ejemplo ahora ya estamos en marzo estamos no es cierto hoy día es 2 de marzo pero el 8 de marzo acuérdense que es el día internacional de la mujer entonces tenemos opciones para regalar a lo mejor un spa de mano y que nosotros mañana con Virna y con Macarena lo vamos a hacer a las 10 de la mañana a las 11 de la mañana si se pueden conectar les vamos a mandar un link porque también lo vamos a transmitir ya para que cada una que no sepa o no ha participado nunca de un spa de mano vea lo simple y lo rico que es porque es simple y rico entonces y y además que la gente se siente reconocida cuando tú la estás invitando ya y pueden juntar grupitos chicos sí ya nosotros lo vamos a hacer en el quincho del edificio porque la idea es no cierto de estar al aire libre lo más que se pueda por el tema de cuidarnos ya entonces las dejo invitadas para mañana porque también es una muy buena estrategia para que puedan no cierto hacer este tipo de spa de manos que el otro día también nos sugirió Carolina Fernández ya así es que gracias Corita hermosa gracias mil gracias me encanta el entusiasmo con que transmiten las cosas ya realmente lo encuentro genial ya y como les digo mañana les voy a mandar un link para mañana y el día viernes a las 10 de la mañana va a estar Pamela Gaviño que nos va a ayudar con el tema de pero ¿por qué hay un IVA y después un IVA retenido y todo eso y que no lo entendemos y que si yo nos cuesta así que esas dos opciones tenemos mañana es a las 11 de la mañana y el viernes a las 10 de la mañana ¿ya? Lilita tenemos a dos personas que levantaron la mano a la Dani y todos los otros chicos hay si había otra colega más en la cara parece ¿no? Carolina León sí lo mío es cortito yo les quería quería agradecerte Corita porque me encantaba tu mirada creo que es súper importante que también nos vamos con un mensaje de la incorporación que junto con lo que nos mostraste nosotros tenemos que transformarnos en un radar o sea tener la antena bien abierta bien abierta como le digo a mi abuelita que tiene el GPS activado siempre o sea como el radar bien no importa donde esté siempre tiene ahí la oreja bien abierta porque ¿sabes lo que pasa? es que no es que uno o sea yo me identifico más con la ballena pero todas como dijiste tú tenemos de todo lo importante es que siempre se caracteriza una personalidad en el otro entonces lo que a mí me resulta mucho no es siempre así como ¿querés incorporarte Coral? ¿querés incorporarte Liliana? ¿querés decir como siempre genera un deseo amo mi trabajo y eso se respira en mi piel todo el mundo a mí me pregunta y me levanto con la actitud de que todo el mundo me pregunta cómo incorporarse conmigo a trabajar entonces así empiezo mi día con esa energía porque si estoy me recuerdo los tiempos del inicio que quería crecer entonces le daba le daba le daba yo lo que lograba era rechazo la gente se alejaba de mí porque en realidad era como el vendedor ¿cachai? que aquí le vengo a vender y a regalar entonces cuando uno se dispone una actitud distinta con una energía diferente y genera el deseo y cautivas igual que el polonio chiquilla así que todas somos espectas en coquetear así que eso quería terminar nomás ahorita para darle un punch al final toda la razón toda la razón la Carolina a ver quería pedirle su ayuda y colaboración ya que yo es segunda vez que incorporo a alguien pero con todas estas herramientas nuevas que nos dieron ahora ustedes tengo unas dudas el catálogo se activa automáticamente ¿cierto? con el número de teléfono ella lo puede activar ya el tema del sitio virtual ¿cuánto tiempo después de que yo la incorporo ella puede crearlo? y el tema el otro es por ejemplo cuando ella va a ingresar o con kit de inicio rápido o con kit de negocios adicionalmente también puede hacer un pedido sí Carolina adicionalmente puede hacer un pedido qué bueno te felicito por tu incorporación muy bien vamos de a poco vamos de a poco no me acuerdo bien cuánto se demora el tema de la habilitación de los sitios soy bien honesta automático automático yo incorporo y automáticamente tengo la posibilidad de habilitar mi sitio así de rápido Carolina antes se demoraba un poco más pero ahora es automático como dice la Dani así es que cuando nosotros ingresamos era más lento el proceso había que pasar por un proceso de activación de revisión y todo el tema entonces claro yo me quedé con eso y me perdí un poco en el tema pero ahora qué bueno que sea más automático son tantas cosas que realmente de repente uno se pierde así que va muchas gracias muchas gracias que igual pregúntale todas esas dudas a tu líder para que te las aclare bien pregúntaselas a ella ella seguramente tiene la información y si no la tiene la va a conseguir cualquiera también podría entregártela gracias Lilita por esta tarde gracias a ti Corita de nuevo muchas muchas gracias gracias a nuestra anfitriona que hoy día fue la Bane ha puesto también a Mónica que siempre está dispuesta a ayudar y a alguien más porque yo las pongo a todas por si acaso porque yo digo siempre uno tiene que pensar que el internet te puede fallar que algo puede fallar entonces para que la gente no pierda ese tiempo precioso ay que tan grande esa niñita por Dios linda las tini con las dos chiquititas tenías tu fanaticada por aquí Cori besitas hermosas regaloncitas las chanchitas chicas bueno un besito a todos y a todas muchas gracias y muchas gracias Corita de nuevo gracias a ti Lilita que tengamos una excelente segunda semana chiquilla excelente va a ser oye y el próximo miércoles va a estar Virna enseñándonos secretos para las redes sociales yajú bacán es seca la Virna chicas es seca imperdible ya besos perdona Lilita quiero decir algo podemos de repente hacernos una una tarjetita o una una imagen y regalársela a las personas que estén de cumpleaños con el spa de mano tengo un regalo para ti para ti cinco amigas más porque tenemos que comenzar a salir a salir a la calle y dárselo a nosotros facebook nos avisa que nos está de cumpleaños pongan foto cara y foto perdón Corita que me avisan por el interno qué cosa cara de foto ah cara de foto ya ponte Domi para la foto ponte Domi para la foto estaban haciendo conejitos eso eso ya uno dos y si quieren poner un corazón al momento de sacar la foto a la una a la dos a las tres uno dos y tres ahí vamos ya no se activaron más espérenme espérenme no se vayan no se vayan de nuevo ay el corazón el corazón 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 dos tres ya veamos si salió espérenme que estoy un poquito lentilla ya sí estamos súper gracias un besito gracias a todos chao 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 gracias 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 por todo gracias 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 Dani gracias gracias por toda tu ayuda chao 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 chao